Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Real Madrid Seguimos la temporada, estamos en el mes de octubre, venimos de momento con un pleno de victorias en Liga, en la Champions y también en esa Super Copa de Europa que ganamos Y hoy, bueno, pues a seguir ganando chicos, a seguir ganando Tenemos también partidos con la selección, pero ojo, porque tenemos Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club en Liga Es un mes potente, es un mes potente y además el Shakhtar Donetsk en la Champions, así que mes de octubre muy potente Y que vamos a empezar ya de ya, el Valencia es tercero, pero no compiten en Europa esta temporada, así que, simulación rápida Y ya está tío, simulación rápida y ganamos al Valencia, la verdad, y ganamos al Valencia tío ¿Continuará vuestra racha de victorias? Sí, espero A ver, no te lo puedo confirmar, no te puedo decir sí, seguro, espero que sí, espero que sí consigamos Seguir con esa racha de 7 victorias que acumulamos en este momento ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Buena pregunta Buena pregunta, pero creo que me voy a ser yo Creo que vamos a ser nosotros chicos, vamos a ver el 11 Estamos ahora mismo en 99 de valoración de manager Ahora mismo estamos volando, volando como equipo Yo como entrenador, todos, todos Estamos ahora mismo en un punto muy muy bueno ¿Quién puede jugar este partido contra el Valencia? A ver, viene ahora un parado de selección, no recuerdo Pues mira, por ejemplo, minutos para Antonio Blanco Minutos para Antonio Blanco, minutos para Francisco Figueroa Minutos para... R, no sé de qué es R, tío, de qué es R, no sé de qué es R Hendricks Minutos para Hendricks y... Moraes, claro, Moraes, Kubo Estaría bien que jugasen, pero es que es complicado Es complicado el tema con estos jugadores Hacemos así unas cuantas rotaciones chicos, contra Valencia Bueno, mira, 3-0 con 2 2 de Hendricks Y uno de Erling Holland Pues ahí está, tío Ahí está nuestro joven Media punta belga Que es un espectáculo, es un espectáculo de jugador, tío Es muy bueno Es muy bueno, Hendricks, tío Es muy bueno, eh Mira, Antonio Blanco que me da las gracias por jugar Antonio, no tienes que dar las gracias, de verdad Antonio, eres el futuro Hay que confiar, hay que confiar en Antonio, tío Hay que confiar en Antonio Que además, como sabéis, lo hemos llevado a la selección Lo tenemos aquí en la selección española Al señor Antonio Blanco Pues... Igual lo pongo a jugar ahora Puede ser, no sé Vamos a ir viendo Estos partidos que tenemos con la selección Que son un poco interesantes Que son amistosos Y que, bueno, es... Es que me da bastante igual, ¿sabes? Me da bastante igual Me da bastante igual Están bien todos Bueno, la secundación rápida Ni cambio Si acaso para el siguiente cambio ahora alguna cosa 3-1 nos llevamos a Italia Ha marcado Montero Para Italia ha marcado 2 Zagerniolo 1 Mancini Y ha fallado un penante Insigne Eso sí, oportunidades de gola Han sido las mismas que nosotros, eh No hemos tenido suerte en cuanto al resultado Pero de ocasiones Según lo que ha marcado el juego Hemos sido igual Y después de Italia a Portugal Pero es que esto me da igual, tío Es que esto... Me da igual Es que me da igual Plan de desarrollo de Degemi ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Degemi no va a subir más de media? Eh, sí Quiere decir que Degemi no va a subir más de media Degemi ha perdido potencial ¿O cuánto potencial tenía Degemi? A Degemi... No, estaba más o menos en este potencial Bueno, pues Vale, pues A Degemi 84 de media Y parece que no va a subir más Bueno, tiene 23 años No está mal, ¿no? No está mal Y por aquí hay una oferta de cesión Por Duarte Moreira Chicos El reyente Cristiano Ronaldo Al Valencia Mientras salga Mientras salga Y tenga minutos y tal Donde... Donde sea, tío Donde sea menos aquí Donde sea menos aquí Hay partido contra... Portugal Podríamos poner, por ejemplo A Rivera Podríamos poner a... Antonio Blanco Y casi que... Casi que así se va a quedar Tampoco hay más jugadores En mi equipo Bueno, puedo poner a Brahim A lo mejor Brahim en punto Y Brahim en la izquierda Por ejemplo Por ejemplo Portugal-España Ganaremos Bueno, ahora ganamos Ahora ganamos Dos de Ferran Tres de Ferran Hostias, espérate Que igual tengo que meter a Ferran Delante de los centros Hostias, espérate Que igual hay que meter a Ferran Delante de los centros Vale Vale, vale Apuntamos, eh Apuntamos esta de Brahim En la izquierda Con Ferran Delante de los centros Porque... Porque cuidado Con ese hat-trigger Es para... Es para tenerlo en cuenta Es para tenerlo en cuenta Bueno, jugamos ahora Contra Villarreal, chicos Simulación visual Y ocho victorias consecutivas Que acumulamos Con tiro a la racha Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Además, este simulación visual Tenemos más posibilidad De intervención nosotros Así que bien ¿En Villarreal están preocupados? No lo sé Todos los equipos Que se enfrentan a nosotros Debenían estar preocupados No creo yo Voy a silenciar esto Que ha sonado un mensaje De Discord No respondo a ninguna más pregunta Pues nada A Leo Partido contra Villarreal El calendario nos dice que Villarreal Dos días de descanso Shakhtar Villarreal Dos días de descanso Y Shakhtar ¿Algún movimiento por aquí? Minutos para Deyemi Minutos para Deyemi Minutos Minutos para Hendrix ¿Por qué no? ¿Otra vez? Esta vez con Vinicius A la izquierda Quitamos a Killian Y minutos para Bastos Minutos para Bastos Sigo sin comprender Que el juego me ponga Marcas en serio del capitán Sigo sin entenderlo Chicos Vamos al lío Con Bastos Con Vinicius A la izquierda Con Hendrix He estado a punto De la simulación rápida He estado a punto He estado a puntísimo Y espérate Ya que estamos Tío Pues quítate Aquí del banquillo Quítate a Holland Quítate a Mbappé Y quítate a Casemiro Y nos llevamos a Morales A Figueroa A Blanco Nos llevamos a jugadores Que puedan Tener minutos En esa segunda parte Si el partido Está yendo bien Claro Si el partido Hay que ganarlo Bueno Si el partido Hay que ganarlo Tenemos también a Rodrigo Por ahí Tenemos a Figueroa Tenemos jugadores de nivel Para poder remontarlo Pero espero no tener que llegar A ese punto Villarreal Real Madrid La cerámica Vamos a ver la victoria Ahí está Nicolo Varela Que recibe Que saca el disparo Y que marca Ha acabado Ha acabado la primera parte No voy a hablar Vale Solo voy a poner las estadísticas Y las valoraciones Fijaos en la valoración Del puerto del rival No hay más comentarios Me está pareciendo increíble Lo de este juego Me está pareciendo increíble Lo de este juego Increíble Vamos Adyemi Joder Uno Dos Marcamos Tío Venga Mierda Villarreal Tío Ala 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 Esto es increíble De verdad Esto es una vergüenza Lo de este juego Es una vergüenza Tío Vamos Ahí está Vinicius Junior Chicos Dos a tres Marca Oh Rey Vinicius Vamos Uy se ha equivocado Molaes con ese pase Se ha equivocado Molaes con ese pase Ha sido la jugada La jugada La vamos a acabar perdiendo Pero bueno Tiempo de descuento Pita ya Pita ya Esto se acaba ya Eh Eh Corta Corta aquí Dos a tres Dos a tres Vaya dos goles Me ha metido el Villarreal Después de tener a nosotros Diez tiros Siete oportunidades de gol Eh Yo no entiendo La verdad No entiendo No entiendo La verdad La suerte que he tenido Voy a arreglar Bueno El segundo gol de entre silva Es una fumada tremenda Es una fumada tremenda Pero nos llevamos la victoria Eh Nos llevamos la victoria Pero vamos Eh Las fumadas que se ha pegado Aquí el juego son Son increíbles He cambiado varios jugadores De posición Vale Varios que tenía así De media puntas Que podían ser extremos Eh Y mira Este por ejemplo Acaba de subir de media Realmente este jugador Es más extremo que media punta Y nada Pues eso Pues a entrenarlo A entrenarlo de extremo Porque tiene mejores atributos de extremo Cubo lo cambiamos al extremo Pero Cubo es para subirle El rendimiento defensivo Chicos Cubo lo ha subido de media Después este Mira este hace el camino inverso Este no sube de media ni nada Pero es cierto que ha hecho El camino inverso Tarda dos semanas por aquí Cuatro Dos Dos Vamos a poner este de dos Es que sube pase Y sube Eh Velocidad de aceleración Y por aquí Soria Este también de medio centro ofensivo Extremo Mira este no sube de media Bueno Hay algunos que subirán Otros que no ¿Alguno más? No No queda ninguno más en principio Hendrix ¿Qué pasa? Vale Cambio de posición de cubo Vale Hendrix es sobre la posición ¿No? Que esta vez ha jugado de extremo Bueno tío Ha jugado a los extremos Hay otros partidos que ha jugado delantero Y ahora hay que jugar En la media punta Hendrix Ya está Ahí no hay más historia Multiusos Hendrix es el multiusos en ataque A ver La andadura de la Champions League Está empezando de manera sensacional Si volviese a ganar Os acercaríais Todavía más a las eliminatorias Si ganamos Sumaremos 9 de 9 Y dependiendo del resultado Del otro partido Pues No sé si podríamos estar Incluso clasificados ¿No? Depende de cómo quedan los rivales ¿Habéis tenido dos actuaciones impresionantes? Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Son muy buenos Son muy buenos Gracias Por comentar Lo dicho ¿Cómo está ahora mismo esto? Estamos nosotros con 6 El Shakhtar con 4 Hombre Si al Napoli y al PSOE Le da por empatar entre ellos Yo estoy clasificado Bueno, no Bueno, no Clasificado no No, no Clasificado no estaría Casi Pero no Casi Pero no Da igual Estaríamos en una situación Realmente positiva Eso seguro Vale, cambios para este partido Hay jugadores que acaban de jugar Por ejemplo Matáis de Ligue ¿Cómo va a ser resistencia, tío? 79, claro Por eso Por eso estaba viendo Tanto cansancio de Ligue Bueno, oye Pues estos son partidos Para Raúl Bastos Para que siga creciendo Y después arriba Vinicius está así tocadillo Eh... Rodrigo Vamos a poner a Rodrigo Vamos a poner a Rodrigo Sé que juega a pie natural Pero bueno También Rodrigo También Vinicius juega a pie natural Y yo creo que puede estar bien Nos llevamos a Figueroa Nos llevamos a Antonio Blanco Por aquí Nos llevamos otra vez A Moraes O no Quizá esta vez me llevo a Cubo Quizá esta vez ponga en Cubo Luego Arda Rodrigo Vamos a poner a Cubo Vamos a poner a Cubo Cubo de extremo ¿Cómo va a salir eso? No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo, chicos Con Cubo de extremo Contra el Shakhtar En la tercera jornada De la fase de grupos de la Champions Hostia Salvaré el al palo, tío Varela el palo Madre mía la contra Madre mía la contra Mbappé Se lo ha dejado Ataque Fusa Cubo, chicos 0-1 Empieza La historia de Cubo En este equipo Vamos Ha tirado Cubo Fuera, chicos Hemos estado llegando A la primera parte Pero nos ha faltado claridad A la hora de terminar las jugadas Ha marcado un gol Ha podido marcar ahora el segundo Y vamos a ver Cómo evoluciona la segunda De momento solo un gol de ventaja No me gusta Pero, pero es que Es eso Nos está faltando claridad Para terminar la jugada ¡Vamos! Esta jugada sí que es buena De derecha a izquierda Kilian Marca ¡Oh! ¡Qué golazo de Holland! ¡Qué golazo de Riholland! 0-3 ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está Holland con Varela 0-4 Tiempo de descuento Está Bondar con el balón No sigue en el Bondar Pero Ahí acaba el partido 0-4, chicos El Shakhtar No ha tirado Y nosotros Pues hemos marcado 4 8 oportunidades de gol 4 goles La mitad de las oportunidades Han ido Para adentro Entre Takefu Takefusa Cubo Kylian LMP Y Erling Holland Pues nada, chicos Nos llevamos una goleada Hemos conseguido la segunda parte ¿No? Esa claridad arriba Que no habíamos tenido la primera Y bueno Pues ha marcado Cubo Ha marcado Cubo Creo que es su primer gol Porque no ha formado parte De la plantilla nunca Y bueno, chicos Pues eso Pues le vamos dando minutos a Cubo Y a todos los que podemos Es que al final Son muchos jugadores En la plantilla, tío Son muchísimos Son muchísimos Mira un otro partido Esta vez contra la Real Sociedad Vamos a ver la rueda de prensa Previa ¿Tenéis que haya suficiente Para enderezar el rumbo? Sí, sí que tenemos Sí que tenemos Sí que tenemos ¿Acumulamos 9 victorias? Pues sí Acumulamos 9 Y espero que sean 10 Así lo digo Espero que sean 10 ¿Quién es que está preocupado Por ser mi próximo rival? No sé Supongo 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 que tendría que Preocupar Enfrentarte a uno de los mejores Equipos de la historia del fútbol ¿No? Porque mi equipo lo es Teniendo en cuenta Que venimos a ganar Varios tranpes consecutivos A ver Ojo Rivera Ya 86 y media Ojo Rivera 86 y media Pues Fíjate tú ¿Nos vamos a creer a Morales De lateral o qué? ¿Nos vamos a creer a Morales De lateral? ¿Nos vamos a creer a Morales De lateral? Me lo voy a creer También me voy a creer a Rivera ¿Por qué no? Me lo creo a Rivera Me voy a creer a Antonio Blanco En el jugador de Antonio Blanco Y arriba Pues Arriba 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 Envapeantes ha estado muy bien Envapeantes ha estado muy bien Vamos a darle continuidad A ver si tiene dos Dos grandes partidos consecutivos Estaría muy bien eso Eh Cubo ha estado bien antes Me voy a llevar a Cubo Me voy a llevar a Cubo Y entre Moraira y André Me gustaría llevarme a uno Pero es que tío Es que tantísima competencia Tío Es que Es que es muy difícil De verdad Bueno Hemos relevado los laterales Entra también Antonio Blanco Y entra Hendricks En el equipo Vamos moviendo el equipo Un poquito Que no se canse mucho Los jugadores Que los suplentes Vayan jugando partidos Y nada Intentar tener a todos contentos Y Moraira es de lateral Pues a ver si es un drama O si oye Si está bien Si dominamos el partido No es un problema Que juegue de lateral Ahora bien Si la Real empieza a contragolpear Y a crearnos problemas Pues ahí será un problema Y ojo que Holland casi marcado Vale Que bien está Vuela está tío Varela con Holland Varela con Holland Están formando Un dúo muy interesante Vamos Ese centro de Mbabel Le tocaba a un defensor Pero a ese Aún así Le ha llevado a Vinicius Vamos a hacer descanso Chicos Partido cómodo Y que Nos vamos a llevar Han dejado a Holland Con espacio Y chicos En la última En el partido En el noruego Que se lleva Otro golito más Para casa Parece que este año Quiere el Pichichi Y con más distancia Que la temporada pasada Con Vinicius Y eso que Vinicius Se ha marcado con el partido Pero Holland esta temporada Está espectacular En cuanto al gol Está espectacular En el noruego No lidera la liga Porque bueno Aquí se pegan Unas formas increíbles El Valencia lleva 10 partidos Y Lukaku lleva 10 partidos En el Valencia Esto en la vida real No ocurriría ni de coña Holland con 8 Con 8 En la vida real Le daría para ser el Pichichi 8 goles en 10 partidos Son grandes Grandes cifras Pero bueno ¿Qué nos cuentan? No ha sido el mejor inicio de temporada Ya empezamos con las tonterías De la prensa Oye ¿Os habéis entrado Que he ganado todos los partidos De liga hasta ahora? No entiendo esta pregunta Es que de verdad Si pudiese elegir la opción De irme en este momento A la rueda de la prensa Me iría Es que no tiene sentido Continuar a la racha de victorias Es que claro Al mismo tiempo que me estás diciendo Lo de que Lo de que hemos tenido Inicio de temporada malo Me estás diciendo Que llevo 10 victorias consecutivas Es que Es que no sé qué contar ¿Sabes? Es que no sé qué contar Es que hemos helado Todos los partidos Que llevamos en esta temporada No sé qué quieres que te cuente No sé qué quieres que te cuente En fin Último partido del mes Es que contra el Athletic Club Uy Vamos miércoles Y el sábado otra vez liga Puff Pues la simulación rápida chicos Es la que toca ahora Y es la que yo creo Que nos va a hacer perder la racha No sé cuándo Pero es la que nos va a hacer perder La racha Vamos Me parece muy claro A ver Cambios para el partido Hendricks ha jugado antes Antes ha jugado Moraes Bueno no ha estado mal del todo El chaval Figueroa Que es el otro Que no sé qué Y después de eso Nos enfrentamos al Valladolid Que a priori es un rival más débil Vamos a mantener este once Venga Vamos a mantener este once Y para la siguiente contra Valladolid Quizá hacemos algún cambio Athletic Club Real Madrid En Salma Més Ganamos 2 a 4 Ganamos 2 a 4 en Salma Més Hostias 4 goles eh Valverde Asensio Vinicius y Mbappé Pues perfecto ¿no? Para la Athletic ha marcado RDT y Y Kass Es Mati Kass ¿No este? De Aston Villa puede ser Diría que sí Oferta de decisión Por Ángel Reyes Del Tottenham ¿El Tottenham no se va a llevar A cubo cedido? A ver Mejor que aquí seguro Porque aquí tengo Demasiados jugadores Y no va a tener minutos Pero el Tottenham ya se va a llevar A cubo Señores del Tottenham ¿Vais a dar minutos A mis jugadores? ¿O los estáis pidiendo ahí Para tenerlos acumulados Banquillos? Eso 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 a ver Eso a ver Tío Bueno Delige está cansado Lo vamos a quitar para este partido También está cansado Marco Asensio Hendricks al campo Hendricks Hendricks Más cubo Y arriba Que juegue a Deyemi Y que juegue a Rodrigo Goez Vale Bastantes cambios Para este partido Bastantes cambios Incluso te quitaba A Nicolo Varela Y metía a Camavinga Varela 91 de media Por cierto Vale Hemos hecho bastantes cambios Pero es el Valladolid Y es que Es que estos jugadores Siguen siendo infinitamente Superiores a los del Valladolid ¿Sabes? Bueno Y Real Madrid Vale Son infinitamente superiores Pero eso lo hemos ganado Por un gol Doblete de Deyemi Expulsión Deyemi está a tope Deyemi ha marcado Dos goles Y se ha pegado después La calentada Ha dicho Oye Acabo de meter dos goles Soy buenísimo Pero no estoy jugando ¿Qué pasa? Y se ha cabreado Y no ha expulsado Bueno Hendricks llega al máximo De su potencial Vale Sabíamos que era 90 Porque su mensaje dice Toda una joven promesa Toda una joven promesa Es un potencial máximo De 90 Y Hendricks Está con 90 de media Sus 21 años Es una locura Hendricks es una barbaridad Chicos Hendricks es una barbaridad La competencia con Asensio Está Está el rojo vivo Está el rojo vivo Asensio tiene 29 años Ya el entrenamiento Que les pongo Os lo comento Vale Os lo comento así en general A los jugadores Cuando los tengo 90 de media Ya les estoy poniendo equilibrado Para que vayan entrenando Todos los atributos Tío Ya con 90 de media En tu posición Eres muy bueno Eres uno de los mejores del mundo Entonces ya le pongo El entrenamiento equilibrado Para que vaya subiendo Todas las características Y Hendricks Pues acaba de subir A 90 de media Le vamos a poner ese entrenamiento 187 semanas Tardería en subir A priori Y Asensio ha aparecido 179 Lo va a superar Hendricks Lo va a superar Hendricks Porque en cuanto suba La forma Cuanto mejor forma tienes Menos tiempo Para subir de media Así que lo acabará Lo acabará superarlo Adeyemi Se ha ido con una expulsión Se perderá el próximo partido De liga Pero bueno Hasta eso Queda De momento Este contra el Sealtar en Champions Ángel Reyes Cedido a Tottenham No me parece la mejor opción Porque ya ahí se va a cubo Pero claro Mejor esfuerzo que estar en mi equipo Si es El PSV Que me había aparecido Yo creo que es el mejor equipo De los tres que me enfrentaba Para ese grupo Va último con 0 puntos Ha jugado muy bien Contra nosotros O jugó muy bien Contra nosotros Pero Parece que no es capaz De dar la cara Ante El resto de equipos Del grupo Yo no sé Cuanto tiempo llevo Ni cuanto me he quedado Por hacer Cuantos partidos Hemos hecho visual Hemos hecho Vía real Exacta Real sociedad Pues casi que lo vamos a dejar Por aquí Casi que lo vamos a dejar Por aquí Episodio interesante El del día de hoy Todo victorias Otro episodio Con todo victorias Sorprendente Pero Seguimos con esta racha increíble Sorprendente Sobre todo Por la simulación rápida En la visual Lo normal es que ganemos Porque somos mejores Pero la simulación rápida Sabéis que siempre Bueno Tiene sus cositas raras Pero de momento Mantenemos ese plano de victorias Y oye Hasta que el juego diga Hasta que el juego diga Chicos Gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima No